bienvenidos nuevamente a tu espacio hermosos vestidos para este 2021 vestidos sencillos bonitos para esta temporada del 2021 estamos en primavera verano es la oportunidad en que podemos utilizar esta clase de vestido espero que te gusten y si estás en primavera verano espero que uses un vestido de estos de dilla y si lo usas de noche lo puedes usar con una chamarra y que te queda perfecto o un blazer que sea de un solo color ya que los vestidos tienen adornos o sea son de colores son estampados algunos son rayados la verdad están lindísimos estos vestidos son para chicas jóvenes estos vestidos la verdad porque son pequeños las hechuras son bonitos para las jóvenes la verdad elegantes vestidos para que los puedan utilizar con sus zapatillas preferidas quedan muy bonitos los pueden usar para una tarde entre amigos los colores están más que perfectos y estos vestidos la verdad quedan lindísimos con un blazer o con una chamarra muy bonitos quedan así pero si estás en una época donde hace frío los puedes usar así pero si hace calorcito los puedes usar tal como lo estás viendo en la galería hermosa galería para que ustedes la disfruten este 2021 ideas de cómo poder vestirnos este 2021 acuérdense hermosas de que yo les nada más les doy una idea de cómo vestirnos el día a día la verdad este a veces necesitamos aprender un poquito todos los días y tener ideas de cómo vestirnos así de que bendiciones a mercedes gracias por ese comentario que acaba de poner hace una hora a consuelo ortega saludos a rosa llanos saludos bueno no les puedo decir de dónde son porque no me lo han puesto a pérez rodríguez saluditos también y mercedes villalta también saludos saludos hasta honduras saludos méxico y saludos eeuu gracias enormemente por comentar por tomarse el tiempo en dejar un comentario se le agradece un montón bendiciones y gracias por ver este vídeo vestidos hermosos 2021 disfruta el vídeo hasta el final y deja tu comentario para poder saludarte en el próximo vídeo saludos y abrazos fraternales hasta la distancia se les quiere mucho y disfruten la vestimenta tengamos ideas todos los días para poder vestirnos bonito y elegante siempre necesitamos un poquito de ayuda para vestir